En esta última jornada escuchamos los peritos de la querella, los peritos de una de las defensas, que no era mi caso, donde eran especialistas como médicos psiquiatras y están tratando de ilustrar, complementar las peritas que se tomaron de primer momento, con unos informes de evidencias, pruebas y conclusiones que ya habían en el expediente. Mi defendido, generalmente en el transcurso del debate, del juicio, a medida que fueron pasando las testimoniales, los distintos peritos, fue muy poco nombrado. Así que bueno, por ese lado, dentro de nuestra teoría del caso, dentro de nuestro esquema y estrategia de defensa, estamos tranquilos. Soy co-defensor y asumí la defensa como co-defensor, o sea, segundo defensor de mi defendido, Facundo Gómez, a partir del fin de año del año pasado. Entonces hay cuestiones que yo no tuve acceso, independientemente que en forma privada lo fui reconstruyendo. Hay partes que quieren que se haga lunes, porque es un caso muy complejo, hay mucha acumulación de datos, más las que se recibieron en el transcurso del juicio, del debate. Entonces, bueno, en principio estaría para lunes, pero bueno, eso decidiría el tribunal.